No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él No hay que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir por ti, amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así vivir Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado El día más triste Pero también fui No me llamo Pero también fui más llamo Ese amor por mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasa desde mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza, estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor, que te vayas, a lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo, amor. Música 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 Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor, que te vayas, Música A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo, Música 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 Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha, Creo, que debemos por las buenas, terminar, si te hago tanto mal, Música 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 ¿O me voy o te vas? ¿O me voy? ¿O me voy o te vas? ¿Qué debemos, por las buenas, terminar? Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas La lara La lara La lara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Ya ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Pero las cosas buenas Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgo Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgo ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgo contigo hasta la última gota Y yo arriesgo contigo hasta la última gota Y yo arriesgo contigo hasta la última gota En tu alma motivar, enamorar, que yo por ti sentirá ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar, enamorar, que yo por ti sentirá ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? No dudes, allí estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio donde lo sabes Búscame en ese sitio donde lo sabes Sino en ese sitio donde lo sabes Sino en aquella capilla donde juramos Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Búscame en ese sitio donde lo sabes Búscame en ese sitio donde lo sabes Búscame en ese sitio donde lo sabes No pienses que soy ausente Es que la vez me perdí Cuando no supe más de ti Búscame donde veas Huellas de mi llano Donde nunca imagines Que estuve aquí Si no me encuentras No pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti No pienses que estoy ausente Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Ya no podemos Hablar Sin una guerra De empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente Y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan Separar Tal vez Por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente Y absurda actitud Vemosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre Más valor A todo menos al amor Que hoy no nos dejan Separar En total plenitud En total plenitud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucesitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte para viajar a toda Latinoamérica desde hace muchos años Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en Nuestroamérica Sí señor, arriba a Michoacán, mi tierra allá en México Gracias paisanos Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche a la audiencia nacida aquí en la Madre Patria Ojalá que les guste estas sencillas frases, pero que son mi razón de ser Venga maestro 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 Jamás Vete a olvidarlo Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete a olvidar Pero recuerda ¡Ale! ¡Ale! Llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en algo Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más Ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van bañendo No cabe duda Te estoy queriendo Te estoy sintiendo Como nunca Dice así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te estoy sintiendo Desde la calle Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca lo quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz El más feliz No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado Tanto en un momento Y el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte El más feliz El más feliz Seguro que más nada Puedo hacer Llorando Estoy el peor De mis fracasos No, no No quiero ver sin piel amanecer No, no No, no No, no Es el más feliz El más feliz Más feliz No, no No, no Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no quiero ver sin ti el amanecer Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí Es tu amor, el que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar La única vez que supe amar Y ahora te coge renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor, el que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí ¡Ya se puede olvidar! No, 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 no Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me heriré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabo vomitando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera, herirte el beso, que borro los del ayer Más no, te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabo vomitando y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino 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 Yo siempre me heriré, adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas 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 Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que venía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo acá ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Todo lo que yo guardaba se llevó Todo lo que yo guardaba se llevó Cuando te acuerda Cuando te acuerdes de mí Echale un suspiro Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un suspiro Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ser Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Tienes El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Música Siempre ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno, cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno, ¿cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierran de la angustia? ¿Qué cala? ¿Qué quema? ¿Qué mi sangre envenece? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál te pago a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos. ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? ¿Qué mata? ¿Qué mata? ¿Qué se da la esperanza? ¿Qué parte? ¿Qué muerde? ¿Qué en el fondo de mi alma? ¿Qué grita? ¿Qué encuentra? ¿Qué solo vacío? ¿Qué dolor? ет aspecto de mi alma. ¡Vamos, vamos a empezar! ¿Qué Rachel jugó a collapsed poner en la站? Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre venenda Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Que están mis brazos tan vacío Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Miro al cielo pronunciando tu nombre Pero tú, tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que no nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Que no nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Y ya no sentir tu paz De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorben y estorbar, ni que me rueguen y rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni que te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mí me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute Sale cantor para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco Lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Me he convertido en un autómbolo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un ego que me encanta y me fascina Se viento de una noche Que te pueda robar Y salgo impusiasmado Volteando a un lado Y al otro buscando Queriéndote encontrar Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene alborotado Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene alborotado Amanecer en el calor Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Como arrancar esta obsesión Que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene alborotado Amanecer en el calor ¡No! Amanecer en el calor He encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Piquilla bonita Llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Piquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te dé a amar No estarás solita No estarás solita No estarás solita Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Chiquilla bonita Yo quise en ti aprender lo que es amarte Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Mas yo no sé qué pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valía Y yo lo que valía era tu desprecio Con el que hoy me das el golpe fatal Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena Que todo para ti sea tan completo Pregúntale en diez años a tu estento Se informa de comprar un buen amor Me dueles mucho No puedo negarlo Y no me va a hacer fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que lejos estás de donde están las cosas buenas Es pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu estento Si hay forma de comprar un buen amor Pregúntale en diez años a tu estento ¡Gracias! ¡Gracias! Desde entonces solo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida ese día Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranqueo alegría Bonita, chiquita ¡Gracias! 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 Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Despertar la ilusión que arranque tu alegría Ay amor A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande Alguien tan grande Como tú Hay amor Hay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Varen más Las cosas buenas que me diste Y si ganaste o si perdiste Eso lo sabes, solo tú Ay, amor, aunque estoy tan enamorado Y a ver, amor, esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes cuando quedes Pero también sin mí no mueres Tú eres principio y yo tu fin ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Te juro que no me arrepiento Aunque sé Que solo fui tu pasatiempo Ya me voy La dignidad me está llamando No te diré como, ni cuando Así como te conocí Te juro que no me arrepiento 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 Te juro que no me arrepiento